bueno mi gente diseño tropical 787 661 esto es lo que ustedes veían horrible ya se completó la obra canal de aluminio extruida terminación en aluminio pero con flash flash en especial para cada cliente pero en qué chulería toda agua que caiga de arriba hacia abajo no puede entrar porque tiene un gorro tiene un gorrito este va completo corro también todo profesional esto es garantizado de que una gota de agua por ahí no puede bajar y así vas a por aquí otra cosa de arriba no puedo hablar dice tropical 787 661 255 trabajo terminado y como podrán ver este techo llega a su colindancia ese muro es del vecino de acá pues el canal está en su muro claro tiene unos chichones que no podemos doblar la plancha pero si lo miras de aquí para allá está en tu espacio y eso es lo importante no robar esto significa que hay poca gota la que puede caer ahí y tiene un escalón adentro tiene un escaloncito ahí que para adentro no puede caer nada de agua esto se trata de hacer un buen trabajo bueno o sea como te darás cuenta les dije que lo íbamos a elevar aquí tenemos un tubo miren el corte que yo tuve que hacer ahí esto estaba metido ahí de frente algo mal hecho honestamente nosotros damos una garantía en esto realmente eso que se iba a hacer no tenía ninguna viga acuérdate que antes no tenía viga no había nada no podía enojar eso mismo que estaba no se podía hacer en este caso había que practicar otra forma de hacerlo pues elevándolo un chispito y tienes un espacio es bien poco tienes un escalón adentro tienes un escalón adentro que es donde estaba la calada empotrada ahí pues el agua va a cogerla hacia acá y va a salir ahora por este lado no te la estoy tirando para atrás ok ahí está realizado nos mantenemos en contacto que me para cuídese